Señor, cuéntame qué tal ha parecido el noveno festival cultural, artístico y religioso de Granada. Muy bueno, muy bueno, me ha parecido excelente por las presentaciones y pues todo lo que ha involucrado la organización del festival, muy bueno. Pues la verdad es de felicitarlos porque realmente yo creo que el objetivo es integrar las familias, entonces aparte que está integrando las familias, está también desarrollando todo lo que es la parte artística y cultural y más en los jóvenes y niños, entonces eso es de admirar y de seguir apoyando, obviamente. Muy bueno porque me gusta mucho la participación de todos los niños que están participando, sus bailes, sus presentaciones, bueno que apoyen el talento de la juventud. No me parece muy bueno por la integración y buscando los talentos de Granada, bueno que los destaquen una vez en cuando y me parece importante. Bueno, está muy bueno el festival. Muy bonito, es muy importante la cultura más que todo para los jóvenes hoy en día, es muy bonito. Muy bonito. ¿Por qué? Porque... 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 Me he divertido mucho y... Puedo ver... Cosas muy bonitas. Tiene buen control llanero.